Yo también he hablado con el primer que llega, ¿sí?, para poder ser en la ley de consumidores. De verdad, porque la gente tiene todo el respaldo del gobierno estatal sin vulnerar el Estado de Derecho y buscar lo que se nos dividiría en la inocencia, pero para mí, en el debate, que es una su propia responsabilidad, pero usted nos dice que en su país es una realidad y que hay que ir a sacar. Los consejos con datos son un tema de compromiso, pero realmente nosotros estaremos hablando, en este caso, de la partida de Bogotá. Y eso es muy atento a la tierra que se genera en eso. Y en el caso de la...